Esto es real, la muerte dominó, ella nunca más volverá a sonreír Su instinto animal, perverso y albás, locura eterna que su amor desató Él jamás entendió su verdad, su enfermedad lo dominó Los senos y la ira detonaron su actuar, su actuar que no me Me mandó, me mandó Nunca se arrepintió, jamás lo dudó Mente asesina, dueldad en su interior, tras rejas no olvidó Nunca pidió perdón, y con su muerte enterró su gran dolor Él jamás entendió su verdad, su enfermedad lo dominó Los senos y la ira detonaron su actuar, su actuar que no me Maldó Y aquella luz se apagó con su dolor, cegada por un hombre que por siempre la dañó Ella, a gritos por perdón, pero al contrario, más la torturó No, 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 no No, 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 no Tú eres defenso y abusador Tú tienes instinto animal Tú eres defenso y abusador Tú tienes instinto animal Y aquella luz se apagó con su dolor Segada por un hombre que por siempre la dañó Y aquella luz se apagó con su dolor Segada por un hombre que por siempre la dañó Nunca la mar ni la tortura Falso amor